Nogales este sábado se convirtió en la ciudad sede de la décima Olimpiada Estatal Cultural del Adulto Mayor, albergando a los mejores talentos de canto, poesía, manualidades, danza, entre otras ramas, provenientes de Hermosillo, Puerto Peñasco, Guaymas y Ciudad Obregón. Para nosotros ser sede es una gran oportunidad, yo en el club, a nuestros adultos mayores del club, de los socios, yo les decía vamos a tomar esto y aunque conlleve mucha actividad, mucho compromiso, la vamos a tomar porque es una oportunidad que sentimos que va a ser única y ya en esta fase vamos a hacer la eliminatoria para la fase nacional. Nuestros adultos mayores es uno de los municipios más numerosos que se registraron, de hecho se registraron en danzas, coros, canto profesional, pinturas, bisutería, bordado, tejido, pinturas, o sea muchísimos participantes, tenemos más de 53 participantes nogales. En total los 150 adultos mayores buscaron su pase al selectivo estatal para participar en la Olimpiada Nacional que se desarrollará en Veracruz. Solo de Nogales fueron 53 talentos los que formaron parte de la Olimpiada. Esta Olimpiada es a nivel estatal, estamos muy orgullosos de que Nogales haya sido sede por primera vez de estas Olimpiadas, estamos también muy contentos por el apoyo que nos dio el delegado a nivel estatal, el señor Manuel Tapia, y también nuestro presidente cuando le dijimos que probablemente íbamos a traer las Olimpiadas a Nogales, se puso muy contento y nos brindó todo el apoyo. El Teatro Auditorio fue el recinto que albergó el evento, a donde se dieron cita las autoridades municipales, DIF Nogales como organizador y el delegado federal en el estado de INAPAM. Fue el presidente municipal Ramón Guzmán Muñoz, quien dio por inaugurada la décima Olimpiada Estatal Cultural del adulto mayor. Ustedes nos recuerdan que estamos hechos de grandeza. Y es que esta Olimpiada es una vitrina estupenda para que brillen con su arrojo y deseos de seguir trascendiendo. Quienes lo quieren, de seguro se sienten muy orgullosos de verlos activos y de seguir siendo ejemplos de vida. Siguen sumando capítulos que integran una historia de éxito al libro de su destino. A él, además, integra la experiencia de otros pasajes de superación que les dan el impulso para ver el futuro con ojos de perseverancia. Con imágenes de Carlos Reyes, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.